Antes de comenzar el video, voy a ser claro, muy simple, muy sencillo Voy a estar regalando vehículos modeados, así como los que están viendo acá Muy fácil, muy rápido, no sin problemas, solamente para suscriptores Se suscriben, dan like, activan la campanita de notificaciones Y comentan quienes son los que van a participar Ponen yo al lado del ID, o me agregan a mi ID principal que está en la descripción de mi video Y simplemente el miércoles vamos a estar regalando vehículos modeados a todos los que quieran vehículos modeados Y nunca tuvieron alguno, o simplemente quieren vehículos modeados, porque si Simplemente se suscriben, activan la campanita y nada más Comencemos con el video chicos Muy buenas amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video más para el canal, vamos a hacer partidas con suscriptores Partidas a muerte por equipos Muy fácil, muy sencillo Espero que sea una partidita muy buena Y bueno, vamos a ver con quien nos toca, ok Tocó con un buen equipo Excelente chicos, excelente Van a estar muertos chicos Están listos Vamos a empezar No pongan música con un pirra y no pongan nada Porque tenemos que Lavar esto chicos Estamos a la comisaría No pongan música con un pirra y no pongan nada No sé si no voy a poner la otra 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 más clara Si le damos Cae le decimos Vamos a estar con la otra 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 vez Eso es tan bronco Si le digo No se volvió que estaba todo en torno Ya cae Muerto Muerto Vamos, 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 dale, dale Como me mataron por el costado, dale, dale, muy bien Numa No se volvió dling x Lo acaban de pegar en el roo un cañón Fue un muerto Lo siguen No se va No se va No es que se especially Vienen A tres, dale, dale, dale Dale, dale Si no Te dejamos A dos Un enfrentamiento porque tu son acá es con Dybala por eso acá murió por fin? amigo tu les haces estaré con Dybala porque hoy estoy viendo hasta escuchando Dybala ojo con pepe ecliptolo ten aca ojo ojo con esto que están aca que partidita la verdad esta muy pikantovic ojo ahi ojo ahi ojo ahi ojo ahi ojo ahi bien ahi bien ahi buen trabajo equipo ay que muerto pero por donde estando de esta ruptura que dejo salir? ay que malo eh cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado hey mpg bueno empiecen a usar el prosivo entonces pero vos estoy atrapado no sabes que podes salir? si me loco aca ya esta no esta reunido hey esta cambiando demasiado ojo acá ojo atrás! ojo acá lo tenian ahi matalo 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 muy bien ojo atrás ojo atrás lo tenian ahi matalo 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 jajaja ojo por el costado ojo por el costado pepe clito esta ahi ojo por al costado pepe clito esta ahi ¿Pero qué? ¡Esto es un chamba que está raro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mátelo, matelo! ¡Muy bien! ¡Muy bien la perra! Ojo con Bebe Kripto, ojo, muy bien, buen trabajo ¡Ey! ¡Ya! ¡Habos pegado! ¡Hola Martín! ¡Es un explosivo! ¿Quién te envidió eso? ¡Los más controlos! ¡Ahí no! Hay que atacar ¡Hijo su hacia arriba! ¡Dale! ¡Oh! ¡hhhh! ¡Eres más cómodo! Sí, los protitos son para agarra ¡Ojo con la atomizadora! ¡No estamos usando pepide nosotros! ¡Era Pepe Kripto! ¿Me dijo que fue un vehículo? No Ay, me morí con la ganada de ella Ojo ahí, el cosadito Ojo ahí, ojo ahí Dale, dale, dale Lo maté justo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Se conectó a Slender? ¿Quién mató? Vea, vea ADP de combate, ojo Muerto 2 de 1, 2 de 1 me hice Excelente partida, aunque Bueno, aunque estamos cambiando mucho La verdad Le baste a pelado Schuster Viste No, no, no No, no Ojo que está usando la minibun, se le va a quedar sin balas si diga así, eh Facundo va a tener el grupo Ojo ahí Ojo ahí, ojo ahí Dale duro No sea man, no sea manquito Ya, no, no, esto está quedando No, no, ya No, 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 ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, ¿qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis? Corren, 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 corren Abre la puerta, abre la puerta Querían partida dura, ahí tienen partida dura ¿Qué es lo que es lo que estáis? ¿Me estás aplicando? Si es que no soy un interpusoador no me estoy matando Corrense, 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 corrense Bueno, ¿qué tenéis que ir a las cosas? ¿Cuándo? No sé Ojea, acá alguien se metió acá adentro ¡Ey mira donde soy ese! Se podía meter acá adentro, mira Che, y Facu donde se fue, se escapó Dos contra tres, chicos ¿Qué tal? Feliz cumpleaños Por atrás, por hacer el heal Listo Ojo, ojo, ojo ahí, ojo Muy bien, bueno ahí, bien ahí Vamos que tenemos que aumentar la racha ganadora Ojo con Pepe Eclipto que está ahí Ojo con él, ojo, ojo Bien muerto está Ojo con Pepe Eclipto, ojo con Pepe Eclipto Lo mate, lo mate, lo mate, está muy bien Muerto Lo mate yo, lo mate yo, lo mate yo Sí, 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 sí Me va acá a la izquierda Estoy a nadie Sí, de mi hijo estaba ahí, yo me listo Deja mirar a su tío, ¿verdad? No, con el ataque Ojo con Pepe Eclipto Ya va a ocupar No, con la niña No, con la niña Listo, con el ataque Vamos que la terminamos Vamos que la terminamos VAMOS QUE LA TERM- ¡BIAAI! Que hay uno muerto listo, uno menos pero no se donde esta no tengo nada elba oh, cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado donde esta no esta ojo, BP Eclipse, lo tienen ahi dale le pegué un francazo le pegué un vamos fue mas valioso por una baja BP Eclipse por una baja si no hubiera sido yo excelente partida denle like, compartanlo nos vemos en la siguiente, adios